Sí, saludos a la Rosa y a toda la gran fanaticada que nos sigue por esta vía. Te puedo decir que es una alta valoración del empeño y de las cosas que pueden controlar nuestros jugadores y coaches, que es el esfuerzo que tú dices, el esfuerzo que ha dado cada pelotero ahí. Como les dije el día que iniciamos, aquí nadie tiene nada ganado, hay que venirse a ganarse los puestos. Los muchachos están compitiendo en buena ley y lo están haciendo de la manera correcta. Estoy muy contento, eso es lo que yo busco como hombre de béisbol y que buscan otro dirigente. Que el esfuerzo y el deseo que ponga un pelotero en el terreno de los juegos sea el 100% que es algo que puede controlar y eso ha ocurrido hasta el momento de hoy. Aparte de la gran responsabilidad con el distanciamiento social, con todo lo que concierne en el nuevo modo de vivir que han tomado nuestros jugadores, hay que felicitarnos y aprovecho tu pregunta para felicitar el trabajo inmenso que han realizado. Coaches como Manuel García, Manny García, nuestro pitching coach, Claudio Almonte, nuestro assistant hitting coach, Luisito Polonia y Uño Fermín como coaches auxiliares, Fernando Hernández y Wilton Chávez. Ya en la semana final del campamento de Temprano, yo tengo que resaltar la gran labor alrededor de Félix Fermín que han realizado ese grupo de coaches mencionados. Fueron muy contentos con lo que ha ocurrido en estas tres semanas y en lo adelante, en estos minutos, estaremos dando importantes declaraciones de nombres que estarán en el programa. Damos el turno y facilitamos la palabra al señor Luis Tomás Rai. Puede desmutear su micrófono. Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a los demás colegas de la Crónica Deportiva Nacional e Internacional que están conectados a esta hora en este meeting room. Dos preguntas en una. Ángel, ¿qué nos puedes resumir hasta la fecha de esta jornada de pretemporada para el equipo de operaciones de Águilas Ibaeñas? Y ahí mismo, ¿se han pensado en cómo manejar la logística en el equipo, en los viajes, tomando en cuenta que esta temporada vamos a estar dentro de un toque de queda, por lo menos la primera parte? Me refiero, ¿cómo van a manejar las águilas? Eso de los viajes individuales, de los peloteros y esas cosas así. Bueno, Luis Tomás, creo que la primera parte de la pregunta fue la valoración del campamento. Como te dije, ahora mismo es muy importante todo lo que ha ocurrido. Hemos estado poniendo en forma a los jugadores que queríamos y ya listo para empezar el entrenamiento oficial del conjunto el lunes próximo. Todo va marchando de la manera correcta en cuanto a salud y todo. En cuanto a tu segunda pregunta, estamos apegados a un protocolo de salud que realizó la Major League Baseball junto con Salud Pública y la Liga Dominicana y el protocolo estipula que cada equipo de pelotas tiene que viajar con el distanciamiento adecuado. Este año el vehículo del conjunto de pelotas no tendrá paradas en los caminos, los alimentos son fuera, ese espacio cerrado, en las graderías de los estados donde juguemos, personalizados. Es un poquito diferente, pero el equipo estará viajando en dos vehículos. Nosotros todavía no hemos llegado al punto de conversar con jugadores en viajes individuales. Hay que sentarse y analizar esa parte para ver qué es lo más conveniente para la organización y nosotros. Eso ocurrirá, diría yo, en los días que se esté acercando y ya el momento en que haya que hacer viajes. Bien, aprovechamos. Un jugador que tuvo su debut en Grandes Ligas este año, todo el mundo sabe lo que podía ser Nogowski, que tuvo una primera mitad de MVP el año pasado y será una pieza importantísima en ese medio de nuestro line-up a quien proyectamos ser un hombre de importancia a la hora de traer carreras y muy halagado de que Nogowski regrese con su conjunto de pelotas ahí las ibaeñas. También anunciamos la contratación de un lanzador joven de nivel de Grandes Ligas como Johan Oviedo, de los Cardenales de San Luis también, Oviedo estuvo en Grandes Ligas con ese conjunto este año y es un abridor que nos da profundidad ya como hemos anunciado también cuatro abridores importados en esta ocasión junto a Ramón Rosó, Marcos Diplán, Ángel Rondón. Estamos proyectando tener muchos abridores porque todo el mundo sabe que es una temporada atípica y difícil y queremos estar muy profundo en esa parte y contaremos con alrededor de siete u ocho hombres con capacidad de abrir partidos y también relevar largo. Eso ya se definirá más adelante. Juan Oviedo es un brazo del 95-97 millas con buen repertorio de pincheos rompientes, con mucha hambre y deseo de venir a la Liga Dominicana. Muy complacido de Oviedo que Oviedo y Nogowski sean parte de nuestros importados que ya suman siete de los anunciados oficialmente. Y también le informo a la fanaticada Guilucha que el lunes próximo cuando se abra el campamento oficial del equipo estarán con el conjunto de pelotas Juan Lagares, Robert García, Arismendi Alcántara y esa misma semana, el miércoles, llegan al país Orlando Caliste y Melqui Cabrera, quienes se integrarán el jueves a nuestro protocolo de salud para desde que estén listos ya con su prueba realizada y todo en orden, integrarse al campamento de pelotas. La semana próxima será muy productiva en cuanto a nuestros jugadores de posición. Bien, continuamos con el paso de preguntas y damos el turno a Adam.